Vamos con la final de este décimo concurso cómico, en esta final tenemos a Javier Aficionadillo, a Iker Keribos y a Juan Carlos alias Juanqui. Esta final se titula Clarecito porque es un personaje que me he inventado, que os voy a hacer las cinco preguntas de esta final, ya habíamos dicho que era un poco más larga, y que tiene una personalidad un poco como el Doctor House, que se os va a meter con vosotros, va a ser muy cruel con vosotros, porque de hecho os va a hacer preguntas trampas, es algo que no he hecho nunca en ningún concurso anterior, es un formato diseñado para reiros, o más bien para reirme yo de vosotros, porque está diseñado para que falléis. Es una cosa distinta, no vais a jugar a ganar, sino que vais a jugar a perder, porque realmente son preguntas trampas, entonces no le deis muchas vueltas, esto es para divertirnos, a ver cómo queda la cosa, pero esto es un formato muy distinto, eso no lo voy a hacer en esta ocasión, porque es una barbaridad, son preguntas trampas como digo, y se va a jugar eso, mejor de cinco puntos, con lo que hemos dicho antes de medio punto para el caso de queda de acierte, ese tipo de cosas, pero es distinto, es distinto porque aquí en cuanto alguien coja para responder, se corta ahí, no se sigue jugando, yo digo que es un formato que quiero hacer diferente, y es solo en esta ocasión, y el cartel de solución dura, eh, pone que dura tres segundos, pero en realidad se corta ahí, está mal puesto porque es un formato distinto que quiero hacer solo en esta ocasión, a ver qué tal funciona. Entonces, vamos con la primera. Hola, soy Pla, cito el muñequito, mi nick en internet es Alberto, hoy vamos a comprobar lo estúpidos que sois con las siguientes cinco preguntas, vamos con la primera de ellas, veréis que es muy sencilla, pero, aún así, la vais a fallar, cuando nació Anthony Robinson, alias Profesor de Entenagente 007 contra el Doctor No, como veo que, efectivamente, sois nervios, vamos con una más fácil, ¿cuál fue la primera película de Moore? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a verlo, primera película de Moore, es Doctor No, porque se refiere a Ted Moore, director de fotosba en los DVD, son preguntas, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo has hecho el ambiente! ¡Hombre, esforista! ¿Pensabais que iba a saltar? Eso solo se hace con moto. Hombre, ahí va la siguiente pregunta. ¿Cuánto costo si no borrónale en millones de yenes? Hay que ser muy tonto para no saber que la respuesta correcta era 13.647.150.000 yenes. Vamos con una más fácil para gente de vuestro nivel. ¿Cuál era el apellido de Ian? ¿Apellido de Ian? ¿De Ian? ¿Ian? Venga, Ian Fleckling. Vamos a ver si tengo respuesta. ¿Era Lancaster? Pero bien jugado. Eso no ha jugado. Vamos, vamos, que son las preguntas. ¿Os ha gustado la grabación? Y es que es una esposa peligrosa. Chavales, príete tú de mi canción. Vamos ahora con la tercera pregunta. ¿En qué calle se encontraba la vía de un tanque? ¿Tampoco sabéis esta? Hay que ver. Pues en realidad se trataba del Museo Forbes, situado en la calle Sestir de Tanger. Vamos con una más sencilla, más apta para vuestras limitadas capacidades. ¿De qué color era el vestido de Silvia Trench? Pues no, la respuesta era ninguno porque desde Rusia con amor llevo bikini. Vaya, me habéis pillado realizando mi terapia antiestrés. No veáis que viene viene, mejor que en unas vacaciones. Vamos con la cuarta pregunta, esta si que la vais a saber, seguro. ¿Quién pilotó el helicóptero Tiger durante el rodaje de GoldenEye? Menudos palurdo. Un piloto profesional. Por licencia. Pues, un piloto no sabré esta tampoco. Si tratara de Tiener Smith, venga, va, seré bueno y os pondré una más fácil. ¿De qué marca el primer coche que condujo GoldenEye en la saga? No, 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 no. El primer coche es el segundo. Venga, dile, dile. Mala marca. Solo la marca. Te vas a equivocar. Estoy pensando en la mente. Estás pensando en la respuesta del parque. La trampa. Tienes que diré Sam pinal pan pero dirá. No, porque eso no es un sitio. Sam pinal pan pero sinbir el pein. No, Sam pinal pan. Vamos a ver ¿ Sam pinal pan? No, Sam pinal pan, te has visto en tu colección. Mira, va. La respuesta correcta era el coche de la Sofía Jones. Yo sabía, sabía lo que lo sabía de los hombres. Es que es la monta y última, no has terminado. Hombre, pero si el Grown. La serie se llama El Mandalorian. Nuevas aventuras de Europa. Bueno, a lo que íbamos. Quinta y última pregunta. Una bien fácil. ¿Qué día se estrenó el hombre de la pistola de oro en Dinamarca? Hay que ser imbécil para no saber esta tampoco. Fue el 19 de diciembre de 1974. Pues nada, os tendré que lanzar otra pregunta sencillita, como siempre. ¿Cuál es el nombre de Gogol? ¿Nombre de Gogol? General. Con las pie que grabó dicen Alexis. Vale. Y ahora el chiste viene ahora. Podéis decir Alexis, con las pie que grabó. Viene el chiste. Yo soy el nombre general. Pues resulta que en la espía que le amotizan a Alexis, pero en los créditos de alta tensión, que es lo que yo preguntaba, eran a Thor. ¿Fallasteis otra vez? La Alexis es el doblaje. Entonces, bueno, ahora, para hacer quién queda primero, quién queda segundo, quién queda tercero, os pongo desempates a un punto, o sea, un personaje, hay que cojarlo. Por fin, a ver, sí. Por fin, a ver, sí. Por fin, a ver, sí. ¿Me queda bien? ¿Me queda bien? Está fatal. Ahí está. Pues el ganador del pésimo concurso cómico, Javier, un aplauso. Pues por favor, caben mis fotos. Joder. Está fatal. Muy monedazo yo. Lo coge Juan Carlos segundo del concurso. Un aplauso. Y por tanto, tercero del concurso, y que en una cláusula. Bueno, volvemos con la entrega de premios de este décimo concurso cómico. En primer lugar, quedó Javier Aficionadillo, y el premio que tengo para él es este libro Amazing and Extraordinary Facts of James Bond, con una postal que consiguió también Gonzalo de la página 017 Collector sobre Doctor No. Un aplauso para él. Vamos con el segundo premio, Juan Carlos. Te llevas la revista Tapas, que viene con este suplemento de recetas, pero era un especial del 60 aniversario de James Bond, más esta baraja de póker. Un aplauso. Y para Eker, pues es la misma baraja de póker de la marca Waddington's of London. Con póker de las películas. 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 Y luego, como premios de consolación que tengo para todos, son estos transfers del logo de 007 que teníamos en el club. Nos he traído uno para cada uno. Bueno, pues con esto hemos terminado este concurso. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Archivo07.com. Aplausos. Aplausos. Aplausos.